No es un alemán, tampoco francés, ni holandés. Aunque usted no lo crea, es sencillamente un desempleado bogotano que se lanzó a buscar suerte para lograr mantener a su familia. Yo soy publicista de la Tadeo de Bogotá. Disfruto mi carrera haciendo la promoción y la publicidad y pues me toca la parte de ventas caminando lo que estoy haciendo ahora. Y las calles del barrio Tequendama fueron hoy su tarima para demostrar que querer es poder. Yo me atrevo a decirle una cosa, es que a veces es difícil dar el paso. O sea, salir a la calle es bien difícil. Le digo honestamente, la primera vez me temblaron las piernas. Él con su pinta seguirá buscando progreso, vendiendo su sándwich a 2 mil pesos porque la pinta es lo de menos, aunque para él es lo de más. Esta pinta me la dio mi esposa para llamar la atención, para hacer el cambio como para hacer más convincente mi producto.